Yo por ti voy a toda mami, dime que tan bien está puesta pa' mi Como Bonnie and Clyde vamos a fugarnos, aunque nos persigan no vamos a dejarnos Me and my girlfriend ready to die, te gusta que te de cuando estás bien high Oye, solo quiero que me quieras sin ningún interés Juntos en la homero andando a pie, lo valoraré y siempre seré fiel Y en las buenas y en las malas estarás conmigo Ey, dímelo ahora mismo, ey baby, come on Y todo lo mío es tuyo desde el segundo uno Tú lo sabes bien, pero también me gustaría saber que Si algún día yo perdiera lo que tengo, dime si me seguirías queriendo Si algún día yo ya no puedo volar, serías mis alas y ayudarme a elevar Si algún día yo perdiera lo que tengo, dime si me seguirías queriendo En las buenas y en las malas estarás, o cuando caiga la tormenta tú tiras Gracias Un saludito para Música Libre, Dec Yelani en la casa, no se desconecten Pua